Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es un amigo nectoso de Conti y todo lo cual es el gameplay de wakamele Seguimos ahora con Axel, aloha, y pues ahí estamos con los dos chistosos, le compramos vida, ya tenemos más vida Como pueden ver la barrita subió un milímetro más Y claro, le agarramos un nuevo poder, hasta morirse como siempre Ahora que te toquete A ver Mira, no ¿Qué? ¿Pero cómo? Avanza, déjate caer Ahí está Y vamos a agarrar el golpe de la cabeza Espérate, espérate, espérate Y esa puerta, y eso para arriba Por la puerta, por la puerta Ah, ya, ok, ya hemos puesto aquí Ya, entonces íbamos para arriba No, 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 no Arriba ya hemos estado Ya hemos estado Ah, ya hemos estado Me falta acá A ver, vamos Eh, izquierda, izquierda No, no, no Para otro ladito Ay Ah, no, no, que bonito Ah, la shit Ya me había olvidado de ti Te quedaron Cuidado que se despierta Basic Ya estoy No, no, no Me va a ir No pero no No hay que usar No se gasta en especial Por Luz Acá seguro Va a aparecer otro Otra y otra. Ah, no, no. Ah, no, no. Dos, no. Ya nos hemos enfrentado un montón. Ahí está. El canchete es pa' vida. No peee, no rompe. No pasa nada, perdiste. Un cabezazo. Cabrón. Ay. Ahí uno. Un flaco. No. Ah. No olvides. Y el golpe de ese que dice hacia delante del círculo no funciona. No, no, no. Ay, me olvides de eso. ¿Para qué? Espera, 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 espera. ¡Lo despertamos! Ah, no sé, es que había algún camión. Sí, está bien. Ese es el camino. Eh, golpeamos el camino. ¡Amae, pinche peludo! Y de pronto, eh, quiere decir. ¡Santo guacamole, muchacho! ¿Por qué tienes que romper mi percha, estatuchoso? Ese es mi percha, amigo. La próxima vez que quieras un nuevo poder, dilo, mi chamo. Ahí está el cusco. No, no, ¡ah, pinche cusco! Bueno, es hora de enseñarte el nuevo evento que has recibido de esta estatua. A este chico malo yo le llamo el salto del chivo. Es facilísimo, pulsa X, bueno A, cuando toques una pared para hacerte el salto del chivo. Mis amigos le dijeron que llamaba este sabroso movimiento salto de pared, pero eso no me ha parecido bastante cabreato. Te cusco. Y se cusco. Salto del chivo y se hubiera llevado llaman, ¿no? Bueno, entonces puedes hacer eso. En tic-tac. Oh, oh, ya se levantó ya. ¿Ves? ¿Ya ves? Para hacer bull, ¿ya ves? ¿Pero en la derecha? Acá había algo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, ¿qué es eso? Eh, tío, si entra presa mientras estás en un muro, mantén pulsa a un periódico y agárrate puerta. O pulsa es nada y déjate deslizar. Ah, ya. ¿Ves? Triángulo es un saltar. Te mantienes. Ay. Ay. No, madre. Ok, ¿cómo es eso? Ay, perdón. Ya, ya, ya. Tú hazlo, tú hazlo. Que si uno se mete, peor es. Ya, ¿ya entendiste cómo? No. Dejate deslizar, como dicen. Si es que te pasas de verlo, deslizate un poco. Tú salta a la izquierda. Ah, tú salta a la izquierda. Ah, tú salta a la izquierda. Claro, sí. Ahí está. Ah, super bien. Ah, tú bajas. Muy bien. Ah, ya. Ah, pero... Ah, ok. No tengo que hacer nada. Ah, ok. Igual. Regresamos aquí. No, pero, este... Así está, bro. No, toma pues la derecha. Ah, madre. A ver, tenemos que dar un vueltón otra vez. Sí, estamos bien. No, vuelve aquí. Y este medio. Ah, ya no se fue el pasado. Puta, va. Eh... Seguro había algo a la derecha. Creo que había algo a la derecha. Ahora... ¿Será por arriba? Por eso toca. Ay, cómo no. No, verde. A ver. Esa es para teletransportar. No, 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 no. Eso es para teletransportar. Esa es para de tres para... para transportarse. Ahí, ya, ya. No, no, no. Eso es después. Hasta arriba hay algo, ¿viste? Sí. Ya. Esa habilidad, está aquí. Esa coordinación. Está violado Y agarra Y mira como se asusta el otro No sabe que hacer A ver cuánta plata tenemos 1400 No hay nada Eso es un chiste Está ahí arriba pero vamos a la izquierda Me toca a mi Me toca a mi No Ya el lobo Ya lo haces tú Ya yo lo abrí Ay que pasó Ya dijiste Ah es que salte de ahí Es como no Ah no entonces no Ah ok 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 El de ahí es la patada Acá no, no, no No, no, no No, no, eh Oye Uff A huevo Me parece De ahí no Oye A ver Uff Uff No Oye Si No Aja Por eso si 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 recuerde que al llegar uno ah? patear otro de lado ya uno este... el camino ¿si? sí no ya tú 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 no llegas así ay ! no! no! no he cambiado no! ojii lo estoy llevando eh yo no llego este oye ahora lo siento vida ¿Cómo? ¿Cómo yo llego yo? A ver, a la derecha dices que hay caminos, ¿no? Tirosos, ¿no? A ver acá ¡Ay, pues! ¡Subimos! ¡Ay, pues! Lo habíamos pulido Lo habíamos pasado Lo habíamos pasado Lo habíamos pasado Y escondimos el camino No ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esto fue todo! ¡Nervioso de cierto! ¡No! ¡¿Qué pasó?! ¡No! ¡Esto, la verdad, no se por aquí! ¡No! ¡Esto es otro de la izquierda! ¡No! ¡Otra vez esto! ¡Cabras! ¡Ya lo hice la primera! ¿Para qué pasó? ¡Ah! ¡Era para acá! ¡Era para arriba! ¡Luchador! ¡Tutule! ¡No habrás visto un alegrije por aquí! ¡Oye, no! ¡Es grande, colorido! ¡Parece un pez mezclado con una serpiente gato! ¡Tiene el tamaño de una casa! ¡Ah! ¡No! ¡Estás escondiendo un chaval! ¡Ah, no! ¡Cada segundo que pase es un segundo más! ¡Qué caracas! ¡Para esa trucha de sacrificio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que estén bien! ¡No! ¡Es que esté enfurecida! ¡No sabe ni siquiera meterlo en voz! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Siento que eres un incriso luchador! ¡Ahora tengo que encontrar a este estúpido alegrije! ¡Si nos volvemos a ver! ¡Quizás podemos bailar pegados! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Despacito! ¡No! ¡No! ¡Despacito! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Despacito! ¡Bonito arriba todo ahí! ¡Despacito! ¡No! ¡Nunca me vuelve! ¡Soy negro! ¡No! 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 ¡Si nos hemos pasado algo! ¡Discúpenme! ¡No! 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 ¡Ya me mataron ya! ¡Ey! ¡¿Le reminé?! ¿De qué no puedo? ¿De qué no puedo? me tienes que golpear tu ah no me asesino vengo que si toca ah te mamas ah no me asesino ah no me asesino ah no me asesino no me asesino volvedor vengo que esperar vengo que esperar que este cansado vengo que esperar que se nos cae el piso no no es ese ese no tiene que brillar Ah, ok. ¿Eso? No era necesario hacer eso. Ok, hay un checkpoint. Ahora sí seguro que tenemos para... Sí. ¿Energia? Con suplex, con martinete, ¿verdad? No sirve esto, mamá. Ah, en batalla. Aleja a los enemigos de ti. ¿No será agarrándolo? Eh, no. No creo. En batalla. Me imagino que es agarrándolo. A ver, vamos a ver. Porque el suplex, me imagino que es agarrándolo. O sea, agárralo, y después mueve a la palanca y apriete así. De esa. Pero bueno, ¿a qué le metemos? Re... para decirlo. Energía. Energía, energía. ¿Para generación, retraso de energía? Retraso, mejor, claro, este. Para que... Hacer algo así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Voy? Que fue con la música. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Hijo de su puta! ¡Oh! ¡Mierda, mamá! ¡Está escalando puta, vos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mario Bros Mario Bros Y justo estaba ella ahí Vio morir a su perreita Lo siento luchador, pero tu princesa está en otro castillo Es otro castillo como mi novio KALAKA En cuanto la hija del presidente entró en escena mi relación con KALAKA se echó a perder Y ahora vas y matas a su alegríje El alegríje que estaba cuidando A la verga Se le salió el demonio Te mataré ahora mismo luchador A una trucha que pesca Y a un hombre que recupera Espérate Vamos por... Ahí lo hace, es tú primero pañal de derecha Mario Bros Le metí roll... Para amortiguar la caída Tenemos una parte del corazón Vamos a dejar sólo aquí Vámonos A la la... También le metes cabeza Ah, ahí está, mira Ya sabes dónde estamos Sí. ¿Quieres hacer un viaje éxito? Pues sí, porque ese es el único que hemos hablado de él, era un huevo, ¿eh? Ah, la madre. Hay un chingo en esto. Pero hemos recorrido bien ese tempito, ¿no? No lo sé. Yo me acuerdo que tú escogiste otro camino. A ver, vamos por otro. Ya, pues llegamos hasta... ¿Hasta dónde está? Pues... Chicos, no me he dado cuenta. A ver, esto vamos a correrlo. ¿Acaso era? ¿Acaso era? Yo creo que es ese, ¿no? En vez de mirar, es el camino que le sigas. Sí, ahí está, ¿no? No, pero... No, porque... Ah, ok, espera. Ah, ya, 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 pues. Pa' qué, ya, pa' qué. No, no, no. No, entonces, no, no. No, no, no. Ya se murió. No, no, por qué? Ah, se me hace más. No, no, no. No! No, 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 no. Bien, más vidas. Bueno, al menos... No sé qué dice ahí el fondo. Bueno, vente, vente, yo no quiero hacer esto. No, 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 no. No, 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 no. Este es eso, ¿verdad? Nada más? Ah, espera. Ya, bueno, vamos, entonces... Pero ahí tenemos que estudiar un año más, ¿no? Ya, pues. Qué mejor, qué mejor, qué mejor, qué mejor. Cuánto pasa, cuánta puta. Cuánto horror. Ya está, ahora sí nos podemos ir. Vamos a viajar rápido. ¡Órale, compadre! Estamos en Santa Luchita. ¿Y por qué en Santa Luchita? Pues porque es el primer lugar donde vamos a agarrar. Bueno, no podemos ir por ahí, pero no sé. Así que vámonos por acá. ¡Tonights! ¡El Linko! ¡El Linko! ¡Ah, no más! ¡El Linko! ¡El Linko! ¡Arriba ya lo viste! Ahí te lo vemos. Estoy desesperada. No tengo nada en la cocina. No tengo todos los ingredientes para hacer mi especialidad. La Gran Enchilada. Si me traes un poco de queso, te lo agradecería mucho. Ok. Hay un Linko que estaba teniendo... El queso fresco, ¿te acuerdas? Ah, verdad. No, no, no. No, no, no. Ah, no hay plata. Acá. Mi hermano tiene la mala costumbre de meterse en situaciones imposibles. Resulta vergonzoso para la familia. Pero... He vuelto a desaparecer, pero no puedo andar lejos. Juro que puedo ir. Si lo encuentras, avísame. Esa vez un modo de atravesar pareces... Sería fenomenal. No, pues. No, pues. No, pues. No, no sé nada de nada. A ver, bueno, mira. Que vendría especial. No hay nada como el sabor de mis tortillas nada más. No sé, ya hemos visto. Vamos por acá a la derecha. Ah, de los combos. Ven, ven. A ver qué combos nuevos hay. A ver. Cuadrado, cuadrado. Mira, te toca. Tres cuadrados siempre. Te equivocaste. Como siempre, yo siempre de la primera. Mira, la primera. Te toca. Váyese, páyese. A ver, ¿cómo es esto? Cuadrado, cuadrado. Arriba, cuadrado. X cuadrado, cuadrado. Arriba. Ay, me equivoco. No, espera, que termine. Espera, que termine. Reset turn. Amare. Aparece. Oye, ¿cómo llegaste? Ah, ¿qué fue? ¿Por qué di tres golpes? Ah, di tres golpes. No sé cómo se da el tres. A ver. Cuadrado, cuadrado. Arriba. Salto con el cuadrado. Te toca. Mi bonito. Jeje. Ahí está. Ahí está, la primerita. Mira, la primerita. Yo soy provinciano. Jeje. Se me escapó. Se me escapa. Se me escapa. Se me escapa. A ver, otra vez. Al pollo. Al pollo del peo chico. Jeje. Jeje. ¿Cómo comen? Uy, se me va. Se me va. ¿Por qué se me va? Si se supone que... Ah. Ah. Uy, qué mierda si le golpeé. Qué mentira. Otra vez. Ven acá. Pinches combos del peco. Se compara con eso. Uy, no le doy el tercer golpe del cuadrado. Qué mentira. A ver tú. El pollo. El pollo. El pollo. Son tres X. ¿Tres X? No, tres cuadrados. Ah. Pasa el edad, ¿no? Este uno. Es como que uno va por debajo del golpe. Y se va. Y se va. Cuando levanta, se va. No, pero nada. Si, 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 mo. No, pinche, pollo. Es imposible. No. No, no. No, no. No, no, no. No. El niño de carne. No, no. Eh, el niño de carne no es... Super Meeple? No. Es una de carne. Sí. Ah, el niño de carne. Ah, no más es cierto. Ay, ay, ese. Acá. Ahí está, ¿ves? Ya, es que tiene que ser cerca ahí. Ay, falló. Ya la falló. No se te va a ir tanto, ¿no? Ya te fallece, pero... Puta, que lo has hecho para juntar como pelot. Ay, está bien, nada mierda. Ya, ahí. Ahí, dale. Ya ves. Ya ves. Ouch. Lo he sentido desde aquí. ¿Qué más? Me amé nada más. Bueno. Lo malo es que nos demoramos haciendo ese. Ah, cierto. El tío... Del quesito. A ver, te vamos a ver. Abajo, acá abajo, ¿no? Abajo, acá abajo, ¿no? Abajo, abajo. No sé. No sé. ¿Necesitas queso para leche? Bueno, ahí viene la enchilada del mundo. ¡Claro! ¡Pum! Espero que sea de ayuda. Has conseguido el ingrediente para la enchilada. Ahí está. Vámonos. Quesito fresco. ¿La viejita dónde está va? Eh... Hasta arriba. Arriba, ¿no? Con eso la terminamos, ¿sabes? Bien, llegamos justo al punto. ¿Qué? Hacemos chistón. ¿Hasta acá? ¿No? ¿No? Por acá. Ah, acá. Oh, qué queso tan fresco. Es perfecto. Pero ahora necesito otro ingrediente para mi receta. Frijoles. Tráeme frijoles para que pueda acabar mi enchilada. ¿A dónde sacamos esa hueva pinche vieja maldita? Ya, les voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esa parte de guacamele. Y... Pues... Hoy les iba a decir el Gold Edition, ¿no? Pero bueno. Bueno, si les desea más, denle like, comenten, compartan el video, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo día, amigos. Chau, chau. Ah, chau, chau. Chau, chau.